Se graba el corrido, se llega viernes, compositor Gregorio Vázquez. Se llega viernes y el cuerpo lo sabe, que es día de empezar la parranda. Pistándonos quitamos el estrés de tanto trabajo, batallamos y aquí seguimos firmes. Con lo que Dios nos ha dado, en las buenas y en las malas, cuento con amigos y familiares que me aprecian por lo que yo soy.